Hola mi gente, buenos días, muchas bendiciones para todos. Hoy les traigo una receta cubana, arroz amarillo con pollo. Así que esta la vamos a hacer como se hace en Cuba, que mucha gente las puede hacer, otras no desgraciadamente. Y vamos a empezar ya con la receta. Vamos a empezar, pero lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de sal a nuestro pollo, porque hay una suscriptora mía que me dice, ay Marti, yo pongo el pollo en la olla junto con el arroz. Y le dije, no, eso no se debe hacer, porque el pollo entonces le va a dar un gusto diferente. Primero hay que sellarlo y después cocinamos ese pollo aproximadamente por unos 15 minutos, mi gente, porque si no, no quedaría igual. Ok, no, se debe siempre cocinar el pollo. Así que vamos a echarle la pimienta, salpimentar ese pollo. Y ustedes van a ver qué cosa más rica. A su gusto. Ustedes le echan la pimienta, a su gusto. Vamos a coger ahora, ¿no se está a negro? Vas a comer hoy bastante, ¿no? Bueno, de nuevo. Vamos a coger, para echar aceite, ya en nuestra sartén o donde ustedes lo vayan a hacer. El aceite normalmente ya se usa mantequita de cerdo o aceite vegetal de soja o de soya o girasol o el que se encuentre. Pero creo que una persona viviendo aquí afuera no le va a poner manteca de cerdo si eso... O se la pueden poner también, que queda muy rico. Una vez al año, como dice mi marido, no hace daño. Vamos a esperar a que esté bien calientito ya para poner el pollo para sellarlo. Ok, vamos a ir echando nuestras piezas de pollo a su gusto. Lo que ustedes quieran. Yo cogí contramuslo por la parte de la piel siempre, ¿ok? No lo vamos a tirar todo de un tirón. No lo vamos a poner... No lo vamos a echar así todo de un tirón porque se enfría el aceite y entonces lo que vamos a hacer es cocinarlo y no sellarlo. Ya cuando vemos que nuestro pollo está un poquito dorado, que se haya sellado, lo vamos a ir sacando. Vamos a bajar el fuego un poco porque yo quiero pochar bien las verduras o que se vaya haciendo bien las verduras, que se cocinen lentamente, no tan apurado, no tan rápido, mejor dicho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra cebolla o chalota, que la chalota, ya lo he explicado en otro de mis videos, es simplemente una cebolla largadita rosada, que es más rica en su sabor, por lo menos a mí me gusta más. Ya esto es en dependencia de ustedes. Vamos a poner nuestro ajo al que se vaya haciendo suave. Vamos a poner el orégano, el laurel, perdón, el orégano no, vamos a poner el laurel, vamos a poner el laurel, el cilantro, el ají, la chucha o en este caso si tienen pimiento alargadito tipo italiano, verde, con un pedazo de rojo, se lo pueden poner o rojo o verde o lo que quieran ustedes, con nuestro cebollino, el cilantro y el ají porro, como se le llama en Cuba, el ají porro. Y ustedes van a ver, esto tiene un olor, ustedes van a ver que cosa más rica, le vamos a poner un poco de sal, o sea, yo casi siempre en el pochado le pongo la sal que lleva, ya después rectificamos, le vamos a poner así, una cucharada raza, así, o casi media, 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 así nada más, porque ahorita le eché al pollo para salpimentarlo, le eché, así que, y esto hace que la cebolla se ablande mucho más rápido y suelte todo su agua y así ya coge ese sabor ahí adentro. Vamos a ponerle media cucharada de orégano, vamos a esperar a que se poche y ya regresamos para echar entonces lo que es el puré. Que se haya pochado, ya bien, se haya hecho bien el sazón. Vamos a poner nuestro puré. En caso que no tengan puré, lo hacen como lo hacía mi difunta madre. Cogen dos tomates grandes, lo pelan y lo trituran. Bien trituradito y se le pone. Que le da un buen sabor. Vamos a coger y ponerle nuestro pimentón. Si tienen, si no tienen, no pasa nada, porque a veces allá en Cuba no hay. ¿Ok? Hay muchas personas que a veces no tienen, mi hija sí, porque a veces yo le mando, o ella se lo lleva de aquí cuando viene y yo le compro un paquete bien grande. Y así. Pero hay muchas personas que desgraciadamente no lo tienen. Vamos a ponerle un poquito de comino. El comino no puede faltar. Media cucharadita. Una cucharadita que viene siendo media cucharada. Y vamos a poner nuestro pollo. El pollo debe cocinarse por lo menos 15 minutos. Usted no puede echar nunca el pollo ahí y seguidamente el arroz. Porque ese pollo necesita cocinarse. ¿Ok? Mi suscriptora, ella lo hacía así. Ella hacía esto así ya y le echaba el arroz. No, así no se debe hacer. Porque necesitamos que este pollo se cocine mínimo 15 minutos. Vamos a echar nuestra cerveza o vino seco. Yo tengo un poquito de vino seco, pero les voy a decir la verdad. Lo voy a coger para hacer otras recetas. Y la cerveza queda muy rica. En caso que no tengan cerveza, agua. Que no pasa nada. Exacto. Le ponen así. Y vamos a cocinarlo con fuego medio. Medio. Para que no se nos gaste tanto. Pues ese pollo. Y ya regresamos con nuestro arroz ya lavado para agregárselo. Lo tapamos. Y estamos pronto. Bueno mi gente, a la vez que haya pasado los 15 minutos ya que ese pollo esté cocinado. Entonces que le vamos a echar nuestro arroz. Es verdad que a mí el arroz a veces me gusta ponerle pitipoy o calabaza. La calabaza la voy a hacer aparte. Lo voy a hacer normal así. Si ustedes desean echar la calabaza le pueden echar los pedacitos por arriba. Pero la voy a hacer aparte. Ok. Solo así. Ahora nada más que empiece a hervir de nuevo bajamos el fuego. Esto ya estaba ahí. Bueno, no da igual. Tiene que estar ahí. Nada más que empiece a hervir bajamos el fuego bajito y con diez minuticos aproximadamente doce ya se arruesta. Así que ya regresamos para ver la terminación de nuestro plato del día de hoy. Receta cubana. Arroz amarillo. Lo tapamos. Ok. Ya regresamos. Ah. Disculpen mi gente. El bijol. Le eché un poquito de bijol. O de colorante. Para que pinte un poquito el arroz. Ahora sí. Ya regresamos. Bueno mi gente. Vamos a ver. Miren ya cómo está ese arroz. Yo ya lo voy a servir para que vean su terminación ya en el plato o la fuente. Bueno mi gente. Aquí ya la terminación de nuestro arroz amarillo. Vale que me quede. Espérate mi alma. Miren cómo ha quedado. Riquísimo. Yo no te he dicho nada más que me pica. Que te pica qué. No sé. Si la calabaza ahora hay que sacarla. Bueno. La voy a acompañar con calabaza y una rica ensalada. A mí me hubiera gustado también acompañarla con un aguacate pero no tengo. O también esto que me gusta mucho con el plátano macho frito pero no lo tengo tampoco. Lo que tengo es tachino. Tachino lo que tengo que puede ser que ahora ya lo saque para ponerle. Espero haber complacido acompañar conmigo a sí mismo. Espero haber complacido a mis suscriptores a los que me habían pedido la receta ¿verdad? Que sea del agrado de todos ustedes y que la pongan en práctica y recuerda a quien haya pedido la receta no solo sino a quien también que la están buscando claro. Y para mi suscriptora la que me escribió que ya sabe que el pollo se debe cocinar por lo menos unos 15 minuticos y después se le pone el arroz. Así que bueno que pasen un buen día muchas bendiciones muchas gracias por estar ahí muchas gracias a todos mis suscriptores y a las personas que se están suscribiendo y como siempre digo mi gente si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente blog. Chao mi gente querida.